Fernando Rafael Fernando Rafael Ese que es parrandero y sabrosito Que solamente ellos saben tocar Ese que es parrandero y sabrosito Que solamente ellos saben tocar Nuestro apreciado Orlando Machado El alcalde de Pijiño Alex y Adina Gutiérrez Recordando a tu hermano Rafa Me dijo Luis Torrea Un amigo a Yenguamal Que estaba preocupado por las vainas de Emiliano Y lo mismo me dijo Simón Villavizar Otro amigo es Santana Que aprecia a esos dos hermanos Compadre, Yen y Pava, Verda Usted tenía razón Al decir que esos hermanos Podían separarse Porque nadie ha tocado Tan bonito el acordeón Como lo hace Emiliano Y el porcor podría acabarse Y ese acordeón no más le luce poncho Porque al pulmón ninguno lo reemplaza Por eso en el valle causa alboroto La noticia cuando ellos se separan Por eso en el valle causa alboroto La noticia cuando ellos se separan Distinguidos doctores Alfredo Pacheco Mercado Y José Gabriel Espinosa Recuerda esas parrandas Que es que se hagan allí en Barranca Junto con mis hermanos Nos voy a la madrugada Por eso es que la vida Se nos va y cuando ella pasa Solamente el recuerdo De consuelo quedará Uniste esas canciones Después yo con Emiliano Como la pibia en ticario Crecida y Carmen Díaz Te unió pa' mantener vivo Aquellos tiempos pasados No dejes que Emiliano se retire todavía Recuerdo Silvio Abrito Un día lo dijo En una parranda que me encontraba La vieja Carmen Díaz Parió dos hijos Pa' que uno tocará Y otro cantará La vieja Carmen Díaz Parió dos hijos Pa' que uno tocará Y otro cantará La vieja Carmen Díaz La vieja Carmen Díaz ¡Gracias!